Hola, soy Mario de los Santos y voy a poner un paso de premate por duelería para entrar a bailarle al cante o para prematarle al cante. Muy sencillito. Vamos a ello. Bueno, como estaba diciendo, vamos a poner el paso, ¿vale? Sería el siguiente. Bien, venimos de las tablas y nos metemos acá o nos paramos, escuchando la letra. ¿Dónde entraría? Con el cante. Pues miren, muy sencillo. A lo mejor el cante se pronuncia y dice que querés de ir. ¿Vale? Entraría ahí. Y ahora seguiría la letra. La hago con la letra. La letra. Estamos aquí con las palmas. Que querés de ir. Que viva. 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 Que viva Y ahora tendría otra vez el cante, y ahora tendría el remate del cante, o el remate yo también, es otro sitio donde lo puedo usar, y si lo repite otra vez, y ahora tendría otro sitio donde lo puedo hacer otra vez, esos son los 3 sitios en la letra donde puedo rematar, esto es un rematito sencillo, después hay muchas variaciones, mucho más largos, más cortos incluso, y lo podemos complicar tanto como nos dé la expresión y la genialidad, pero con este rematito podéis usarlo, en letras tradicionales y en cualquier letra, siendo aficionado al cante y sabiendo escuchar, habiendo escuchado, porque es así como nos aprenden, habiendo escuchado mucho cante, vas a saber el sitio donde tienes que rematar, es la única manera, escuchar mucho, aficionarse mucho, a mirarla, al flamenco en general, pero sobre todo al cante, ¿vale?, aunque sea ir bailando, aunque queráis bailar, es la clara, quien se aficione y sea aficionado al flamenco, juega el mental, voy a aplicar el remate ahora muy lentito, para que no tengáis problemas en pillarlo, vamos a ver, bueno, vamos al remate muy lentos, sería, estamos con las tarpas aquí, ¿vale?, entramos donde está el silencio o el pie en el compás, ¿de acuerdo?, aquí sería, en ese tiempo, ¿vale?, pero entramos con la calma, o sea que el consejo es que lo dejéis en silencio, que no deis el pie, si dais el pie, pues, a partir de la calma, de entrada, lo hago de las dos maneras, primero con el silencio y después dando el pie, vamos allá, Ahora, dando el pie, occasional, peor, bala, nutrients,ips, y la calma y con eso que no se han subido, sí, que hubo, que hubo, que基io, entonces ya me pongo a marcar o me paro esperando a la letra, lo que queráis yo os aconsejo que para practicar el sitio del remate cuando estamos con el cante lo habéis parado, 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 escuchéis y aquí entra y me paro otra vez, ¿vale? por ejemplo, el cante aquí vamos que, que, que bonito está me paro, o sea, cuando me ponen al puente a la letra, a la letra, a la letra vale que lo repito otra vez o me paro, escucho cuando me ponen al puente a la letra, a la letra, a la letra vale escuchar mucho cante y a bailar eh ya con que no 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 Represiva la vida